Con el nombre cambiado a Fuck You Ricky Forever Verá que si va a putar tiene que ir Gente, todos los de la escena que juegan Frente a Irán Bifford, el lunes por la mañana La escena mierda, va a marchar un día el lunes Ahí en la esquina, ¿cómo se llama? Ahí ya está tú, está ahí en la esquina, el nombre con la chica Aquí está el Discord, los muchachos de la banda están metiendo su mercancía Vamos a tener hoy una tarde y una noche brutal Gracias por venir, falta un montón de gente a llegar Esto va a estar ahorita explotado Con ustedes, saca a set ¡Woo! Mira, ¿qué pasó? ¡Qué ánimo! ¿Qué pasa? Bien, bueno, 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 aquí en la tarde Estamos aquí, son de, son de guerra, son de unión ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, 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 Dios mío!